Lo último de la información nos llega desde Aten, donde se encuentra nuestra compañera Lourdes Paukar y es que hoy día el expresidente Alberto Fujimori empieza el juicio oral por casos diarios Chicha. ¿Cómo estás Lourdes? Adelante. Buenos días, Carla. Se espera para cualquier momento el inicio de este juicio, este nuevo juicio contra Alberto Fujimori por el caso de los denominados diarios Chicha. Recordemos que el expresidente se ha acusado de financiar diversos diarios sensacionalistas a fin de que ataquen a sus rivales políticos con miras a la campaña del año 2000. Hasta el momento han ingresado a la sala los procuradores, entre ellos el procurador anticorrupción Julio Arbizu. También se encuentran aquí en el lado de los familiares los hijos de Alberto Fujimori, Keiko y Kenji Fujimori, así como el esposo de la lideresa de fuerza popular Mark Vito. Ellos tres han llegado aquí hace unos minutos, no han querido dar declaraciones a la prensa. También se encuentran, pero ya dentro de la sala, el nuevo abogado defensor de Alberto Fujimori, William Paco Castillo. La gran expectativa, sin embargo, Carla, es si se iniciará de todas maneras el juicio oral el día de hoy. Recordemos que, y además el abogado William Paco Castillo nos lo dijo hace unos minutos a través de las cámaras de Canal N, que él ha recusado a las tres magistradas del tribunal, que son Aiza Mendoza, Carolina Dizárraga y Abigail Colquicocha. Él señala que hay una falta de imparcialidad por parte de este tribunal que va a juzgar al expresidente. Para eso el argumento en el caso de Aiza Mendoza, ella es esposa del exfiscal, perdón, del exfiscal Abelino Guillén, quien recordemos, pues fue uno de los acusadores de Fujimori en el proceso que se le siguió por violaciones de derechos humanos y por el cual recibió 25 años de prisión. En el caso de Carolina Dizárraga, ella recordó que ella fue titular de la ya inexistente, la ya desaparecida Oficina Nacional Anticorrupción y que ella utilizó como caballito de batalla en esa época sus críticas al fujimorismo, al régimen fujimorista al que acusó de corrupción. Finalmente, en el caso de la jueza Abigail Colquicocha, el abogado William Paco Castillo, nos señaló que también la está recusando porque ella también, porque igualmente es una conocida antifujimorista. Por lo tanto, en opinión de la defensa del expresidente Alberto Fujimori, habría pues, básicamente, ya habría sido condenado de antemano, debido a que sus magistrados, los jueces que llevarán su caso, no son imparciales. Solo para recordar un poquito de este caso, recordemos que la fiscalía está pidiendo con Alberto Fujimori ocho años de prisión y el pago de un millón de dólares de reparación civil. Dime, Carla, te escucha. Justamente, en este dato que nos da, pues, ¿no?, que esta audiencia podría quedar frustrada debido a que se ha presentado esta recusación contra estas tres magistradas, hay que recordar también que el expresidente Fujimori, a través del Twitter, dijo, pues, que quería asegurarse que este proceso sea limpio, como si los otros no lo hubieran sido, y por eso iba a pedir, pues, sea como sea, la recomposición de esta sala, ya que, como ya lo ha dicho, el abogado de Fujimori no es idónea. No quería declarar a la prensa, entonces, tampoco, los hijos de Alberto Fujimori. Lourdes. No, nosotros nos acercamos, bueno, a todos los periodistas que están acá, medios de prensa nacionales y extranjeros, nos acercamos a la familia Fujimori y ellos rehusaron, muy cortesmente, a declarar ante nosotros. Contarte que, por un poco de desorganización, que he vivido aquí en la Dinoes, generalmente la familia tiene un lugar aparte, sin embargo, ese lugar no fue reservado y, básicamente, los dos hijos de Fujimori y Marvito están, básicamente, mezclados con la prensa. Ellos van a ver el juicio de pie, debido, pues, a que no se asignó un lugar a la prensa o un lugar para los familiares desde donde pudieran contemplar ellos el juicio, como lo hemos visto en otras ocasiones, como en el proceso por violación de derechos humanos. Recordemos que ellos siguieron, pues, todo este juicio. Ahora están, como ya te lo mencioné, parados de pie y sin dar, o parados, perdón, mezclados con nosotros entre las cámaras, entre los cables y han rehusado dar declaraciones a la prensa. Lo único que sí ha declarado es el abogado defensor William Paco Castillo, quien ya señalamos, pues, se ha mantenido en sus razones para presentar la recusación contra las tres magistradas de este tribunal. Presiden que se espera que al inicio de este juicio se dé cuenta, de finalmente, de lo que ha sido esta recusación. Bueno, si procede o no procede, en el caso de que no proceda, se iniciará, pues, con las generales de ley. Y en el caso de que proceda, pues, o de que no se haya decidido aún, pues, tendría o se vería postregado este proceso hasta que se tome una decisión respecto a si se mantendrá esta sala, Carla. Lourdes, así es. También hay expectativas, pues, porque hace tiempo que no vemos al expresidente Alberto Fujimori así, en vivo y en directo. Si tuviéramos que hacer, aproximadamente, ¿cuánto tiempo que no lo vemos? ¿Cuánto tiempo, dirías, Lourdes, que no vemos al expresidente? Es un poco difícil de decirlo porque las últimas imágenes que hemos tenido del expresidente han sido, precisamente, fotos difundidas por sus familiares en su lecho de enferma. Por decirlo de alguna manera, recordemos que se ha hablado mucho en los últimos meses acerca del estado físico y mental del expresidente Fujimori. La última vez que lo vemos en un juicio fue, precisamente, en el que fue condenado por violación de derechos humanos. Hace ya más de un año, prácticamente dos años. Y en ese juicio él se le vio con bastante buena salud, con buen estado físico. Sin embargo, sí lo han señalado sus familiares en los últimos meses. Se ha dicho que su estado de salud se ha deteriorado, que sufre de depresión, también de males estomacales que lo han llevado, pues, a una pérdida de peso. Estamos, justamente, por eso, en la expectativa de ver cuál es la condición física del expresidente, si será capaz, además, de llevar o de asistir a todas las sesiones de este proceso que se espera se inicie hoy, Carla. Bueno, y también lo hemos escuchado a través de las redes sociales, ¿no?, al expresidente Fujimori, con una voz que podría reflejar su buen estado de salud, aunque, ya como lo has informado, pues, su familia siempre está diciendo el mismo, a través también de las redes sociales, dice que se encuentra bastante depresivo. Hasta el momento no ingresa, entonces, el expresidente Fujimori para iniciar este juicio oral, que podría verse frustrado. En el 2005, hay que recordar, Daniel Lourdes se condenó a 29 personas por este caso, y fueron sentenciados a cinco años de cárcel los propietarios de varios diarios denominados chicha, ¿no?, como el propietario del diario El Mañanero, El Tío, El Chino, El Men, etcétera, etcétera. Lourdes, en cualquier momento tenemos, entonces, al expresidente Fujimori entrando a esta sala. Ya, lo más probable es que esta audiencia se frustre. Hay muchas versiones, hay muchos rumores sobre ello, la gente, en esos momentos la prensa está especulando de que es muy posible de que esta audiencia se frustre, ya que en realidad se desconoce si ya se resolvió este pedido de recusación por parte de la defensa de Fujimori. También, como lo señalábamos, hay mucha expectativa. ¿Vendrá el exmandatario? ¿Cuál será su estado de salud? ¿Seguirá, como siguió el proceso por violación de derechos humanos, seguirá o asistirá a todas las audiencias por este juicio? ¿O solamente lo hará su nuevo abogado defensor, William Paco Castillo, quien recordemos, reemplaza a César Nakazaki, quien era hasta hace poco el abogado, el representante legal de Alberto Fujimori y quien llevó sus otros casos? William Paco Castillo, quien además ha sido juez, ha sido parte del Poder Judicial y quien ahora ha optado por representar al expresidente. Él no confirmó si es que asistirá Fujimori a la audiencia de hoy. Sin embargo, la presencia de sus dos hijos, de su hijo político, también Marvito, nos hace suponer que así será. Bien, Lourdes, te vamos a dejar por un momento mientras la sala se acomoda y empiezan a llegar también las magistradas y esperemos también esté el expresidente Alberto Fujimori. Justamente ya están ingresando las magistradas. Vamos a continuar entonces con este enlace desde ATE. Lourdes, las vemos ya ingresando a la sala. Así es, ingresa finalmente ya parte del personal de la sala. Recordemos que hace unos minutos hizo su ingreso el procurador anticorrupción, Julio Arbizo. También se espera a la relatora de la sala y a las tres magistradas que la componen. A Isa Mendoza, la ex titular de la Oficina Nacional Anticorrupción, Carolina Izárraga y Abigail Colquicocha. Vemos ahorita en imágenes a la defensa de Alberto Fujimori, quien también está ingresando al abogado William Paco Castillo, quien hemos visto hace unos momentos acomodándose la estrella propia de su profesión. Ahí vemos al expresidente Fujimori. Acaba de ingresar entonces Alberto Fujimori. Así es, Carla acaba de hacer su ingreso el expresidente, a quien ponemos de espaldas, estamos atando a acercarnos, a ver una mejor toma de él, algo que nos revele, pues cuál es su estado físico actual, Carla. Lo vemos bastante delgado al expresidente Fujimori y bueno, lo vemos también con una ropa bastante informal, un poco despeinado, al parecer no se encuentra en tan buen estado de salud como en el anterior juicio, cuando lo veíamos un Fujimori un poco más saludable, está volteando a saludar a las cámaras. Así es, Carla, incluso nosotros esperábamos o nos preguntábamos si él, al igual que, no sé si recordarás, durante el juicio por violación de derechos humanos, él se acercaba incluso hacia el lado de la ventana donde se encontraba su familia para saludarlos. De una manera, recordemos, fusiva, cordial, hoy en el no ha hecho eso, ha venido de frente, se ha colocado en su sitio de acusado, ha conversado muy brevemente también con su nuevo abogado, defensor William Paco Castillo. Él ha traído consigo varios papeles para enfrentar, pues, lo que será el inicio de este nuevo juicio en su contra, esta vez por el denominado, por los denominados en diarios Chicha. El señor hace bien, ha saludado a la cámara, se le ve bastante delgado también, me parece ver que tiene el cabello, que pinta varias canas en realidad, y es bueno, solo lo que podemos ver hasta ahora del expresidente. Fujimori llama en todo caso la atención también que está vestido de una manera más informal, lo vemos pues con un pantalón de color claro, algo que no habíamos visto, o una temida, digamos, a la que no nos tenía acostumbrados. Así es, Lourdes, nos ha sorprendido, justamente vamos a ver en estos momentos el preciso instante en que ingresó nuevamente el expresidente Alberto Fujimori, ahí lo vemos de cuerpo entero al expresidente, un poco despeinado, bastante canoso, tiene un semblante, lo vemos bastante despeinado, en realidad un semblante bastante triste, ¿no? delgado, vestido de forma casual, ha llegado con una maletita pequeña, de donde saca pues unos papeles para poder defenderse. Vemos a un expresidente bastante decaído, miren ustedes entonces, pareciera que se hubiera llevando algún tipo de botiquín, en vez de, en vez de sus, en vez de sus... Sí, es un poco difícil ver debido a la presencia de las cámaras, es como una especie de... Es un tensiómetro. Ah, nos dicen que es un equipo para la presión, lo que tiene Fujimori puesto, recordemos que también se ha señalado mucho que el expresidente es hipertenso, y él tiene pues en estos momentos, le estás mirando en la muñeca un equipo para controlar su presión a lo largo de este proceso. Justamente es la hipertensión y otros males que él sufre ya propios también de su edad, los que lo han llevado en diversas ocasiones a ser atendido en clínicas. Recordemos que la última vez estuvo ingresado a la clínica centenaria. Ingresan entonces las juezas en este orden. Ingresa primero a Isa Mendoza, quien es la seguida de Carolina Lizárraga, y finalmente a Abigail Colquicoche. Recordemos que Isa Mendoza es la presidenta de esta sala, es la magistrada que está al centro, y quien es la que va a dirigir este juicio contra Alberto Fujimori, que se inicia en estos instantes. Vamos a escuchar entonces cómo se desarrolla este proceso, Carla. Hay problemas de audio. Están entonces pidiendo para poder escuchar lo que dicen las magistradas. No llega el audio hasta aquí, y hasta la sala de prensa. La magistrada Isa Mendoza pide, por favor, un poco de calma. Va a empezar entonces a leer, se espera que sea justamente la respuesta al pedido de recusación por parte del abogado defensor William Paco Castillo. El problema es con el audio, entonces, también de su organización es lo que está marcando parte. Se retiró entonces el expresidente Alberto Fujimori, que se ha ido con el médico, autorizado por la sala que lleva este caso. Hay bastante confusión en estos momentos, Carla. Bien, no hemos podido entender por qué el presidente se ha retirado a la sala. Así es, sí. Al parecer va a ser examinado por el médico. A esto se suman también problemas con el audio. Parece que no se ha contado, o no se ha previsto esta situación. Hay problemas con el audio. También hubo, digamos, desorden al momento de organizar a la prensa aquí en la sala donde se llevan los procesos en la Viroes. Al parecer, sí. Se ha subido brevemente. Lourdes, al parecer el expresidente Fujimori había estado esperando tomarse la presión en plena sala para ver si se sentía bien para afrontar este juicio o no. El médico, pues, va a ser sacado un momento de la sala para ver si se va a poder continuar o si finalmente esta audiencia se va a frustrar debido al estado de salud del expresidente Fujimori a quien, como ya hemos visto en imágenes, bastante desgarbado, lo hemos visto entrando delgado, despeinado, aparentemente como si estuviera en pijamas con este tensiómetro de donde sacó también este implemento para medirse la presión y que finalmente le ha demostrado al médico que no está en condiciones de afrontar esta audiencia por el momento. No estaría en condiciones el expresidente Fujimori de poder iniciar el juicio oral por el caso de periódicos llamados Chicha. Justo estamos viendo en la pantalla doble el ingreso del expresidente Fujimori cuando se sentó y sacó este elemento denominado tensiómetro que es de neceser, se le acercó el abogado a conversarle mientras todos estamos impactados por el look que lucía el expresidente Fujimori bastante delgado, canoso, despeinado, triste, acongojado y procedió ahí mismo a sacar el tensiómetro a ponérselo, medirse él solito la presión y finalmente pues el doctor se acercó a retirarlo de la sala. Antes de eso también aprovechó el expresidente para saludar a sus hijos. Al parecer que están también confundidos como ya le había dicho nuestra compañera Lourdes Paucar entre los periodistas por un tema de desorganización ya dentro de la sala los hijos del expresidente Alberto Fujimori están parados al costado de las cámaras tratando de ver, de tener un poco de visibilidad de lo que está ocurriendo. No podemos escuchar finalmente qué es lo que está pasando dentro de la sala pero ya pues hemos visto que se ha retirado el expresidente Fujimori al parecer debido a su presión y que no se encuentra en un buen estado de salud para poder enfrentar, afrontar este juicio. Mientras la magistrada se espera Lourdes, tú continúas con nosotros dándonos información qué es lo que está pasando en estos momentos en la sala. Así es que la estamos a la espera entonces de saber si es que el presidente Alberto o de conocer en el estado de salud para ser exactos la presión arterial del presidente expresidente Alberto Fujimori y ver si podrá llevar o asistir a esta primera audiencia del juicio por el caso de los diarios Chicha. Parece que ya se solucionó el problema del audio y ahora estamos a la espera del ingreso del exmandatario. Si quieres dar un espacio podemos iniciar tranquilamente y apoyarnos todos. Hay problemas aquí respecto a lo que es el espacio para los familiares como ya te habíamos comentado en un inicio a diferencia de juicios anteriores esta vez no, parece que ha fallado la organización en el sentido de no se separó un espacio para los familiares. En todo caso córrense un poco para que puedan hay que señalar Lourdes también que el exmandatario es el último procesado también en este caso de los diarios Chichas en el 1563. Así es y recordemos que años atrás ya han sido procesados hijos y condenados los propietarios de varios diarios entre ellos Alex y Moisés Wolfensson también Pablo Document entre otros recordemos algunos diarios Chichas con títulos bastante curiosos que es durante el régimen fujimorista pues se dedicaron a lanzar campañas o a atacar a algunos rivales políticos del expresidente. Algunos de estos títulos, algunos de estos diarios de esa época eran el chino, el men entre el chato, la yuca, entre otros todos los implicados en este caso fueron como ya lo señalamos con el denado de Alberto Fujimori sería pues el último de ellos en afrontar este proceso. Seguimos entonces aquí a la espera Carla también las magistradas pues puedes ver sus rostros al parecer también no se sabe finalmente si es que se aceptó la recusación contra ellas cuál es el estado de este pedido hecho por la defensa de Alberto Fujimori todo en calma todo a la espera de ver este inicio de juicio y ver también si regresa o si reingresa a la sala el abogado defensor del expresidente William Paco Castillo. Así es porque no regresa ni el expresidente ni su abogado defensor estamos a la expectativa y no nos queda otra más que esperar qué es lo que va a ocurrir finalmente si esta audiencia se va a frustrar si finalmente se va a dar si el expresidente Fujimori ya se siente mejor si le han dado una pastilla para la presión si va a estar presente en esta audiencia tenemos que esperar lamentablemente Lourdes había un poco de problema por lo que habíamos escuchado en cuanto a la ubicación de los periodistas. Así es Carla como ya todos señalamos básicamente estamos mezclados con la familia Fujimori tanto Keiko como Kenji han tenido pues que mezclarse con las cámaras lidiar con los cables para poder acercarse a la ventana ellos están parados básicamente junto a la ventana a la espera también pues de poder ver a su padre y mostrarle que ellos están ahí un poco más atrás también por la falta de espacio se ha ubicado Marc Vito el hijo político de Alberto Fujimori es a esta hora que han intentado pues organizar un poco lo que es el espacio para la prensa una vez que ya la prensa se colocó aquí como tú bien sabes ya no es posible mover las cámaras lo cual pues revela un poco de la desorganización que ha que ha habido aquí en la sala de la DIRUOE es contarte que si bien yo no pude verlo pero nuestro camarógrafo si lo ha podido ver es nos informaba a él que la presión de Alberto Fujimori estaba marcando 20 con 11 20 sobre 11 no sé si tendrás por ahí de repente algún médico que nos puede decir si es normal recordemos que también la gente de edad tiene una presión por lo general un poco más elevada nos indican que efectivamente que esa que esos indicadores reflejan una presión alta por parte del expresidente quien recordemos pues de esta manera se confirma entonces uno de los males de los que se ha dicho que sufre durante estos últimos meses hipertensión arterial así como también males estomacales entre otros pues que lo han hecho perder peso tú mismo lo mencionaste el expresidente Lucía Demacrado más delgado y también digamos un poquito más descuidado de lo que lo solíamos ver en procesos anteriores Carla si pues nos ha sorprendido bastante el ingreso del expresidente Fujimori a la sala de esa manera no tan acostumbrada pasábamos a verlo entero al menos en este tipo de audiencias hay que señalar también que el expresidente Fujimori ha sido bastante claro que no está de acuerdo con estas tres magistradas que van a estar en este caso Chicha lo que ha dicho es que de las dos vocales se ha recusado a la vocal Colqui y Cocha de la antifujimorista Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia esta información la estoy sacando del twitter del expresidente Fujimori él dice no pretendo ser juzgado con una sala a mi medida sino a medida de la imparcialidad y la justicia podrían presumir mi inocencia estas vocales nunca es lo que ha dicho el expresidente Fujimori si me juzgaron a sala imparcial y justa tengo que ser absuelto es lo que ha dicho él tiene que ser absuelto por los periódicos Chicha finalmente pues el expediente diario Chicha dijo el expresidente Fujimori se remite a Chile días antes del fin del gobierno de García del que fue sarina anticorrupción Carolina Lizárraga y ella tiene juicio formado sobre Alberto Fujimori no es imparcial y no debe ser miembro de la sala esta vez pido un proceso limpio y justo esta vez ha dicho él el expresidente de Alberto Fujimori obviamente señalando que los otros procesos que ha tenido por los cuales ha sido condenado no han sido ni limpios ni justos está exigiendo pues este pedido de recusación Lourdes finalmente puedes ver algo ahí ya va a ingresar nuevamente el expresidente Fujimori no de momento no hay ninguna indicación de que vaya a ingresar suponemos que sigue siendo atendido por su abogado debido a esta presión alta o esta alza de su presión que ha sufrido pues durante o poco antes de que se iniciara este juicio en su contra las magistradas como ya lo señalaste el tribunal también está a la espera de saber si es que reingresará el ex mandatario a la sala recordemos que ya lo señalaste ya se han sido recusadas y las tres magistradas Izárraga Colquicocha y Mendoza han rechazado de plano esta recusación presentada por la defensa de Fujimori así que estamos a la espera tanto del ex mandatario como también de saber cuál será el resultado de esta medida digamos interpuesta por su abogado William Paco Castillo quien tampoco se encuentra o está ausente también de la sala en estos momentos no sabemos si es que el expresidente además de o además de estarse midiendo la presión arterial se le está dando algún medicamento para poder bajársela no sabemos si también lo están atendiendo de otros males que pueda tener estamos entonces a la espera no se ha dado mayor información en todo caso por parte de las autoridades judiciales aquí en la sala de la Dirobezcarla hay que señalar también que la fiscalía ha pedido ocho años de prisión y el pago de un millón de dólares por reparación civil contra Fujimori por el presunto desvío de 122 millones de soles para atacar desde las páginas de varios diarios sensacionalistas a sus rivales políticos durante la campaña electoral del 2000 ya lo ha dicho el expresidente Fujimori que él es inocente que tendría que salir limpio de este tipo de este juicio pero al parecer la fiscalía considera lo contrario son ocho años de prisión y el pago de un millón de dólares de reparación civil Lourdes es la misma sanción que se le dio a Vladimir Montesinos que también se le condenó a ocho años de prisión justamente por casos por periódicos Chicha vemos que han vuelto a ingresar el presiómetro a la sala que lo recordemos además Carla que a ver entra uno de los abogados o no entró solamente la enfermera entonces los informan seguimos a la espera así es Carla recordemos además que el ex asesor presidencial Vladimir Montesinos señaló en el juicio que se le siguió a él a ver está hablando entonces en estos momentos en médico con la magistrada Isa Mendoza espera que le esté informando sobre el estado de salud de Alberto Fujimori entonces aumenta la expectativa estamos a la espera de ver si finalmente el expresidente ingresará a la sala recordando un poco también su ex asesor presidencial Vladimir Montesinos señaló en el juicio que se le siguió sí está ingresando entonces Alberto Fujimori quedado pálido con la mirada con la mirada engancha digamos es bastante informal llama la atención otra vez que hemos visto con saco corbata hoy ha preferido venir con un atuendo informal pantalones claros una chompa además que resaltan pues el muy delgado que se encuentra físicamente vamos a escuchar entonces las palabras de la magistrada de todos los sujetos procesales el colegiado considera pertinente previamente poner en conocimiento lo siguiente en la fecha se ha dado cuenta de un escrito presentado por la señora representante del ministerio público fechado el día de ayer 16 de octubre recepcionado por la sala el día de hoy mediante el cual señala que el inicio del juicio oral debe estar superitado a la resolución del incidente de recusación razón por la cual el colegiado se ha visto precisado asesionar en la fecha previamente a esta audiencia y ha considerado necesario emitir la resolución que se va a dar lectura en este acto no es el óptimo quisiera que a través de su presidencia se notificara en todo caso para esta o una próxima sesión al representante o al médico legista que es el único que está facultado para autorizar o certificar dentro de un proceso penal el estado de salud del acusado esto doctora por la posible situación que se pueda prestar a pensar que esta situación de salud es inventada o traída por nosotros hay un médico ataque del INPE pero yo solicito a su presidencia formalmente se autorice también al médico legista que certifique el estado de salud de mi patrocinado realmente señora existe un informe de una junta médica que también se ha hecho llegar a ustedes y quisiera por la garantía de la salud de mi patrocinado que se leyera o se diera cuenta toda vez que cualquier situación que pueda sucederle es obviamente responsabilidad de todos sus juzgadores bien señor abogado le hacemos mención primero que como acabamos de mencionar la sala también ha declarado instalada en el inicio juicio oral por tanto no se puede dar trámite a ningún pedido luego de instalada se va a poder escuchar a las partes previendo el despacho previamente que se tiene pendiente bien cinta relatora de lectura de la resolución bien se va a ver entonces si es aceptado o no el pedido de la recusación de las magistradas de la sala para Fujimori es un pedido prima 17 de octubre del 2013 dado cuenta con los escritos de recusación formulados por la defensa del progresado Alberto Fujimori Fujimori contra las señoras jueces Mendoza Retamoso Luis Arra Houghton Calcicocha Manrique y dictamen fiscal presentados con fecha 10, 11 y 16 de mes en curso respectivamente y atendiendo primero la recusación es una facultad de las partes para reclamar el apartamento de un juez del conocimiento de una causa en los supuestos contemplados en los artículos 29 y 31 de código de procedimientos penales el trámite de dicha incidencia se encuentra previsto en el artículo 40 de código de procedimientos penales norma que establece que la recusación contra un miembro de la sala podrá interponerse hasta antes de tres días de fijada para la audiencia debiendo acompañarse la prueba instrumental que la sustente asimismo establece que el incidente se tramitará en cuadernos separados segundo la defensa de procesado abierto Fujimori Fujimori fundamenta la recusación planteada en el supuesto contemplado en el artículo 31 del código de procedimientos penales alegando duda en la imparcialidad de los miembros de este colegiado y o por considerar que sea prejuzgado por lo que habiéndose presentado los escritos de recusación dentro del plazo previsto y cumplido con anexar la prueba instrumental correspondiente darles el trámite previsto por la norma bien vamos a darle el pase en directo para que continúen con esta información y Carla Jarada muchísimas gracias Carla por el pase seguimos entonces con esa transmisión del juicio por los diarios Chicha contra Alberto Fujimori escuchemos al ser una cualidad consustancial de la función de Ministro de Justicia proceder de manera distinta implicaría la posibilidad de que sean las partes quienes determinen el juez que ha de conocer un proceso con el cual se resquebraja el principio del juez natural por lo que proveyendo los escritos que se dan cuenta se dispone téngase por interpuesta las recusaciones presentadas por la defensa del procesado Alberto Fujimori contra los señores jueces Mendoza Retamoso Lizardo Gajotun y Colquico Chamanrique llamaron para integrar sala y decidir sobre la recusación a los señores jueces integrantes de la primera sala penal liquidadora de conformidad con lo establecido en la resolución administrativa ciento veintiuno guión dos mil once guión P corte superior de justicia de Lima y ordenar la seforme por secretaría del cuaderno respectivo con los escritos y prueba documental anexada por la parte recusante dejándose copia en el principal debiendo continuarse con la causa según su estado bien ahora sí ya que se ha resuelto esta incidencia provocada por dictamen fiscal recepcionada en la fecha y verificada la presencia de todos los sujetos procesales de esta causa se declara formalmente el inicio del juicio oral seguido contra el señor Alberto Fujimori Fujimori por relito de feculado en la rabia del estado igualmente en mi condición de presidenta en uso de la atribución conferida en el artículo doscientos dieciséis del código de procedimientos penales la dirección de debate se cede a la señora magistrada Colquicocha Madrid y la relatura de cuenta del despacho pendiente señor presidente director de debate desde cuenta usted el oficio guión dos mil tres dos mil tres del INPE en relación a la atención médica efectuada al interno Alberto Fujimori Fujimori presentado con fecha diecisiete de octubre del dos mil trece asimismo en la fecha se ha recepcionado el oficio doscientos cinco guión dos mil trece INPE en relación al estado de salud del mencionado acusado y adjuntan informe médico emitido por el doctor Villanueva Ramos Marco médico del establecimiento penitenciario Barbadillo en la que informan que el paciente se encuentra clínicamente estable que menciona que tiene un tratamiento médico por otitis media y que no refiere ninguna otra molestia al momento de la evaluación asimismo hacen mención a recomendaciones en relación a la audiencia a llevarse a cabo recomendaciones en relación a su estado de salud y estando a los informes médicos recibidos por el colegiado y efectos de garantizar el estado de salud durante las sesiones del procesado Fujimori la sala dispone que los informes recibidos y agregados a los autos teniéndose presente en especial las recomendaciones realizadas y se autorice la presencia del médico del INPE así como de un médico legista en todas las sesiones a efectos de ir controlando su estado de salud continúe señor director de debate se le cuenta usted del escrito presentado por la procuraduría pública especializada en delitos de corrupción en relación a la reparación civil solicitada por el ministerio público el procurador puede realizar su pedido gracias señora directora en efecto la parte civil sustenta una pretensión alternativa de la reparación civil apartándose respetuosamente de lo considerado por el ministerio público que ha solicitado una reparación civil de 3 millones de soles en la medida de una evaluación integral del daño causado por un delito contra la administración pública un delito grave como es el delito de peculado y sustentamos nuestra pretensión alternativa en lo siguiente se ha sostenido que en este caso ha habido un desfalco objetivo del patrimonio del estado ascendente a 122 millones de soles es decir el desvío de los fondos de las instituciones armadas al servicio de inteligencia nacional para administrar ese fondo y con ese dinero comprar o alquilar las líneas editoriales y los titulares de los diarios populares ha dado lugar a un detrimento del fisco ascendente a esa cantidad ese daño es un daño objetivo y está contemplado en el artículo 93 del código penal en lo atingente a la reparación civil sin embargo para la defensa del estado hay un daño que no tiene que ver con una afectación necesariamente patrimonial y respecto a eso hay que acordar que el bien jurídico protegido genérico en los delitos contra la administración pública y por cierto en el delito de peculado no es necesariamente el patrimonio del estado sino el correcto funcionamiento de la administración pública hay absoluto consenso en la doctrina en relación a que ese es el daño fundamental que sufre el estado con este tipo de delitos y eso puede ser según criterio de la defensa del estado expresado en una serie de eventos que todavía sufrimos como estado precisamente una afectación permanente a la institucionalidad pública una afectación permanente a los derechos ciudadanos y eso tiene que estar expresado necesariamente en la pretensión de la parte civil y tendría que ser tomado en cuenta por la sala por tanto sumado al daño objetivo que se probará en este proceso que se probará en este juicio nosotros queremos incluir un daño extra patrimonial que tenga base referencial en esa misma cantidad y que tenga que ver con el daño extra patrimonial infringido al estado por el acusado a través del uso de todo este aparato de poder para comprar las líneas editoriales de los diarios populares la pretensión de la procuraduría en este caso asciende a 244 millones de soles conforme a mi derecho absuelvo el pedido formulado por el señor procurador lo cual en verdad resulta por decirlo menos escandaloso procesalmente porque el señor procurador se olvida que el daño extra patrimonial lo tiene que ver en la vía civil no en la vía penal señora presidenta señores vocales señor fiscal justamente se procesa a cualquier sujeto de una infracción punitiva para imponerle la pena la pena y una reparación civil derivada del daño pero decir que en esta sala aumentara astronómicamente una pretensión de millones sobre millones de soles diciendo que acá vuestra sala va a determinar el daño extra patrimonial voy a acompañar al señor procurador para indicarle que existe jurisdicción civil ajena al proceso penal situación extra penal que la sala debe rechazar liminarmente en este momento de plano dicha pretensión por otro lado y para finalizar señores miembros de esta sala debemos recordar que existe ya una sentencia dictada anteriormente por el juez San Martín juez supremo por el juez Víctor Prados Alderriaga y por el juez supremo Hugo Príncipe en el cual se ha comprendido a mi patrocinado como autor del delito de peculado por los medios de comunicación es decir por los medios de comunicación él ya ha sido objeto de una condena y este proceso es solamente derivado del tema de medios de comunicación si en medios de comunicación el señor procurador no excedió el monto de la reparación astronómica que ahora pretende como puede ser que ahora figurando extra procesalmente incremente de esta manera tan desmedida su pretensión finalmente debo también aclarar que los famosos 122 millones del cual habla el señor procurador no están sustentados parten de una pericia no ratificada eso forma parte de un pronunciamiento del ministerio de defensa de una auditoría en el tema cuando esto se politizó y justamente en esta sala vamos a debatir con la firmeza que nos da la ley con la firmeza que nos da la convicción de la inocencia de mi patrocinado respecto a que esos 122 millones solo existen en la imaginación del procurador y forman parte de un de un sistema de acusación que no está debidamente probada muchas gracias escuchadas las partes la sala va a tenerlo presente al momento de resolver continúe no hay dos réplicas que habría sustentado su pedido y en todo caso será la sala la que evalúe la petición de ambas partes bastante acarón señorita de debate de cuento usted del escrito presentado por la procuraduría adjunta especializada en delitos de corrupción en la que amplía representación a favor de los señores abogados Torres Ortiz Etel y Jaila y José Luis Marrufo Olivos al escrito de la procuraduría tengase presente la designación de los abogados mencionados señorita de debate de cuento usted también del escrito presentado por el procesado Alberto Fujimoriz a través de su defensa en la que deduce excepciones declinatorias de jurisdicción la defensa puede realizar su pedido señora presidenta distinguidas señoras vocales señor representante del ministerio público el día de hoy asistimos a un proceso penal en el cual presiento preveo observo y es de observancia pública porque es la garantía del proceso penal que en este momento para la defensa vuestra majestad jurisdiccional se ve menoscabada por la jerarquía del acusado no les gusta el término jerarquía vamos a emplear el término que habla la constitución por la prerrogativa del acusado el acusado fue presidente constitucional de la república entre los años 1998 y 2000 obviamente antes me refiero a ese tiempo porque de ese tiempo data la acusación fiscal el delito de peculado lo conoce vuestra presidencia y lo conocen las señoras integrantes de la sala como también el representante de la legalidad y de la sociedad es un delito de función en consecuencia el acusado está siendo procesado por un delito de función cometido cuando era presidente de la república la norma establece que en los casos en que se trata de delitos de función debe ser una sala suprema de la corte suprema quien inicia el juzgamiento al procesado ergo veo de manera escandalosa que se ha errado el trámite procesal y se ha errado señora porque fíjese usted la mejor prueba de esto es esta sentencia cuyo número es para que tome acta la secretaria para que tome nota y que lo ofrezco de prueba de antemano es el expediente número AB guión 33 2003 donde interviene el doctor César San Martín el doctor Prado Saldarriaga el doctor Príncipe Trujillo y es una sala penal de la corte suprema que juzga al acusado por el delito llamado medios de comunicación medios de comunicación que ahora se llama diario chicha pero que son consecuencia de otro proceso llamado medios de comunicación si en medios de comunicación que no es y no el antetema del presente intervino una sala penal de la corte suprema porque ahora intervienen vocales de inferior jerarquía constitucionalmente eso es un vicio que acarrea la nulidad de todo este proceso los jueces que en este momento llevan a cabo este juzgamiento son manifiestamente incompetentes no porque lo diga la defensa sino porque lo dice la constitución se puede decir que actualmente el presidente ya perdón el acusado Fujimori ya no es presidente de la república si cierto que ya cesó el tema del antejuicio verdad de verdades pero se le está juzgando por un hecho que se cometió cuando era presidente de la república en consecuencia en funciones de presidente ¿cómo es posible que se haya errado tan flagrantemente el trámite que el ministerio público no haya percibido esta situación que el señor procurador no se haya percatado de algo que es tan simple y sencillo y esté dentro de este proceso permitiendo situaciones que van a acarrear la nulidad de toda esta causa señora presidenta señores vocales la incompetencia surge porque cuando a vladimiro montesinos torres se le condena por el tema de diarios chicha se ordena se ordena que se expidan copias certificadas al haber dentro de esta situación de la investigación que determinó la condena a montesinos torres personas implicadas en este delito dentro de los cuales se comprende a mi patrocinado el acusado Alberto Fujimori Fujimori entonces el papeluchero el portapiegos el conserje alguien equivocó el trámite porque yo no quiero suponer que fue alguien con conocimiento jurídico en lugar de remitir las copias certificadas a la fiscalía de la nación donde debió remitirlas o a la fiscalía suprema en lo penal donde debieron ser admitidas lo envió al fiscal supremo perdón al fiscal provincial y el fiscal provincial por arte seguramente de figuración porque no quiero pensar que fue desconocimiento vició este proceso que finalmente incluso tiene un auto superior de enjuiciamiento de la fiscal superior delia esquinosa y que ha determinado que vosotras inicie un proceso en el cual son manifiestamente incompetentes por esta razón y dejando a salvo vuestra honorabilidad la defensa ha deducido la excepción de declinatoria de jurisdicción solicitándole se abstengan de seguir con el conocimiento de la causa y declinen jurisdicción y competencia conforme lo he pedido previamente con otro lado señor Fujimori ¿se siente bien? el médico bien que pase el médico el médico perdón ¿se siente bien? Gracias. Gracias. 45 minutos hemos pedido para un intervalo por prescripción médica. Bien, en todo caso vamos a terminar con esta incidencia. Señor fiscal, se le corre traslado de la declinatoria. Muchas gracias, señora directora de debates. Ante todo, muy buenos días, señoras jueces superiores de este mismo colegiado, señor abogado de la Procuraduría, señor abogado de la Defensa, señor acusado Fujimori. Bien, previo a absolver el traslado de los cuestionamientos a la competencia que está haciendo la defensa en este acto, es necesario, y me veo en la obligación, en mi calidad de representante del Ministerio Público y de defensor de la legalidad, de dejar en claro lo siguiente. Que conforme a las facultades del inciso primero y segundo del artículo 159 de la Constitución, mi calidad de representante del Ministerio Público me otorga la defensa de la legalidad. Si bien la Sala ya ha tenido un pronunciamiento respecto al tema de la recusación deducida por la defensa del acusado Fujimori, este Ministerio desea dejar constancia en este acto. Señor fiscal, disculpen, el traslado es para que se pronuncie sobre la declinatoria de jurisdicción planteada. Sí, señora directora, pero me veo en la obligación de hacer el pronunciamiento al respecto toda vez que este Ministerio no se encuentra conforme con el acta de instalación de este juicio oral. Sí, no está en debate, doctor, porque en todo caso su escrito con los mismos fundamentos va a correr en el cuaderno de recusación que la Sala correspondiente será la que evalúe toda esa documentación. Bueno, sin más preámbulo, solo el precisar y reiterar la discrepancia respecto al tema propuesto. No estamos de acuerdo con el acta de instalación, dado cuenta que consideramos como defensores de la legalidad previamente deben resolverse los cuestionamientos hechos a la imparcialidad de este colegiado. Respecto al tema del cuestionamiento de competencia deducido por la defensa en este acto, este Ministerio solicita a la Sala se le permita emitir pronunciamiento en la próxima sesión. Bien, estando a lo solicitado por el señor fiscal en relación a emitir su pronunciamiento en la próxima sesión, y siendo evidente que el señor Fujimori no se encuentra en las condiciones de salud óptimas para continuar en esta sesión, vamos a suspender la presente sesión para continuarla dentro del término que nos faculta la ley el próximo lunes 28 de octubre a las 10 de la mañana. Bueno, entonces, como lo ha mencionado la jueza, se suspende entonces esta audiencia hasta el lunes 28 de octubre a las 10 de la mañana en vista que la fiscalía ha pedido un tiempo para pronunciarse y el evidente estado de salud, ha dicho la jueza, de Alberto Fujimori, que a las 10 y 19 pidió tomar las pastillas y bueno, ha estado recurrentemente viviéndose en la presión, desde que ha llegado ha generado gran expectativa, sin duda, ha lucido de Macrado, y no ha llevado ternos, sino una ropa más bien informal, un poco descuidado, lo que ha presentado pues obviamente esta imagen de Macrado, que se le ha visto en esta sesión. A algunos sostienen que es parte, ¿no es cierto?, de esta presentación, hoy en la mañana conversábamos con el ex procurador anticorrupción, Ronald Gamarra, y lo que mencionaba es que tanto Fujimori como la defensa saben que este juicio está perdido, precisamente porque la acusación no es que haya cambiado la estrategia de defensa, tal vez justamente estamos viendo ahí las imágenes de su llegada. Y lo que decía pues Ronald Gamarra es que más allá de una intención de ganar este juicio, por parte de Alberto Fujimori, es utilizar este escenario, ¿no es cierto?, como palestra, digámoslo así, para dejarse ver y de alguna manera también eventualmente, ¿no es cierto?, dar a conocer algún tipo de discurso político que le sea beneficioso en algún momento para él. En todo caso, estaba difícil que eso sucediera también en esta sala, y por eso tal vez este pedido de recusación a algunas de sus miembros y por eso él estaría buscando pues otro tipo de sala donde él pudiera tener más libertad para expresarse. Por lo menos el día de hoy no hemos escuchado ningún tipo de frase altisonante como la que ya nos ha tenido acostumbrada, recordemos pues en anteriores audiencias donde se hizo conocida la frase, soy inocente, a pesar de que él estaba enfermo y no podía hablar porque tenía problemas en la lengua, una displasia en la lengua, pero bueno, lo hizo, ¿no es cierto?, se pronunció, todo el mundo estaba esperando el día de hoy una cosa similar, pero no se ha dado. Esa es la situación entonces de Alberto Fujimori en estos momentos. La jueza de la sala ha suspendido la sesión hasta el 28 de octubre a las 10 de la mañana, esto debido al pedido de la fiscalía también, ¿no es cierto?, de darle tiempo para dar su pronunciamiento respecto a lo dicho por la defensa o el pedido de la defensa y también, según la jueza, por el evidente estado de salud de Alberto Fujimori. Reacciones ante esta presentación sin duda vamos a tener muchas durante el día, son las 10 y 26 de la mañana, no ha durado mucho entonces esta diligencia el día de hoy y eso básicamente es lo que se esperaba. Recordemos entonces, la fiscalía está pidiendo 8 años de prisión por este caso de los diarios Chicha, por el desfalco de 122 millones de soles contra el Estado, es decir, el traspaso de este presupuesto de las Fuerzas Armadas al servicio de inteligencia para comprar líneas editoriales de los diarios populares o los llamados diarios Chicha. Ese es básicamente el pedido, el delito es especulado, la defensa ha pedido una alternativa a la reparación civil que ha pedido la fiscalía, que es de 3 millones de soles, hay una alternativa por parte de la defensa y ese es uno de los temas que la fiscalía revisará para dar precisamente su respuesta en los próximos días, en la próxima audiencia que se realizará el lunes 28 de octubre a las 10 de la mañana. Entonces, el abogado William Castillo, el abogado Alberto Fujimori, mencionó en algún momento, vamos a debatir la inocencia de mi cliente, dice, y que los 122 millones son parte de la imaginación del procurador, ¿no es cierto?, al argumentar precisamente este desfalco de esa cantidad de dinero o el traspaso de este presupuesto de las Fuerzas Armadas al servicio de inteligencia nacional para comprar líneas editoriales en los diarios Chicha, que es la acusación. Por un lado, por supuesto estaremos monitoreando esta situación, vamos a ver si podemos lograr tener algunas declaraciones del abogado William Castillo, sin duda las va a dar a la prensa, como las dio al llegar, por supuesto, y vamos a ir monitoreando la situación y el estado de salud también de Alberto Fujimori. En algún momento pidió el abogado a un médico legista para que verificara cuál era el estado de salud de Alberto Fujimori, argumentando, ¿no?, que para que la gente o la opinión pública no pensara que esto era parte, pues, de una, digamos, una imagen que se quería brindar de mal estado de salud. A las 10 y 19 de la mañana Fujimori, entonces, empieza a presentar algunas dificultades y pide a su médico que se acerque, ahí es donde le dan algunas pastillas, haciendo evidente para, digamos, por lo menos la sala que no se encuentra en buen estado de salud. Vamos a seguir hablando del tema más adelante. Hacemos una pausa. Bueno, vamos.